¡Bendecidos mis hermanos! Te habla el pastor Otoniel Font desde Puerto Rico y para mí siempre un placer estar en la maratónica en esta ocasión. Bueno, he tenido la oportunidad de estar allí también y de estar en Dallas y de estar en las oficinas como siempre, pero también hoy desde Puerto Rico, desde nuestro altar, desde nuestro templo, no sabe cuánto nos alegra el poder siempre llevar la palabra del Señor. Aquellos que nos conocen saben que siempre comienzo de una manera para mí muy importante y agradeciéndole a Jonas, a toda su familia, a toda la familia de Enlace por permitirnos por tantos años ser parte de esta gran familia de la fe y permitirnos a nuestra iglesia desde Puerto Rico poder nosotros llevar el evangelio a millones y millones de personas en el mundo entero y para mí es un gran privilegio. Enlace es una gran bendición y Enlace es buena tierra. Así que yo creo y le pido a Dios que tu corazón se mueva, que tu corazón sea movido a creerle a Dios durante este tiempo a que puedas entender que Enlace es buen terreno y que siembres tu semilla de fe para que el evangelio continúe creciendo. Quiero ir a la palabra lo más rápido posible, pero te recuerdo que durante todo este segmento puedes marcar el número que aparece en tu pantalla, puedes llamar en este momento, puedes también enviarnos el mensaje de WhatsApp, puedes también enviarnos tu correspondencia electrónica, puedes ir al internet. Bueno, tenemos tantos mecanismos a través de los cuales puedes comunicarte con nosotros en esta hora para que llames, escribas, te conectes, pongas tu petición delante del Señor, oremos a Dios juntos y también pongas tu semilla de fe, hagas tu promesa de fe, hagas un voto a Dios y digas Señor, en el momento que tú me des esta bendición, yo voy a dar esta semilla para que el evangelio continúe. Así que no esperes hasta el último momento, este segmento no va a durar mucho tiempo, vamos a la palabra, hazlo rápido, muévete en fe en el nombre de Jesús en esta hora. Quiero llevarte a un verso que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, el verso 9, y dice así en adelante, dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. En el verso 11 dice, Jehová Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Jehová Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois como os ha prometido. Si usted me ve en enlace constantemente, puede identificar esta chaqueta. Es una chaqueta que uso constantemente para grabar unos segmentos que tenemos dentro de nuestra programación regular, aquí en enlace. Y estos segmentos le hablamos a los emprendedores, a los empresarios, aquellos que quieren avanzar en el reino de Dios en el área de la economía, en el área empresarial. Siempre aclaro en esos momentos donde desde este altar, desde este lugar, predico todas las semanas a ese grupo de personas. Aclaro siempre que lo más importante en la vida de una persona es que le entregue su corazón al Señor. La única manera de llegar a nuestro padre celestial es a través de Jesucristo. Pero cuando una persona le entrega ya su vida al Señor, le da su corazón al Señor, hace ese acto de fe, comienza a caminar en esta vida naturalmente hablando, pero con esa relación con el Señor, ahora se le tiene que enseñar a cómo trabajar con su matrimonio, cómo trabajar con sus hijos, cómo trabajar con sus finanzas. Tiene que haber un proceso de discipulado donde te podamos enseñar cómo vivir ahora a la manera de Dios. Por esa razón es que yo tomo siempre un tiempo durante la semana para hablarle a ese grupo de personas que ya tienen una relación con el Señor y quieren aprender ahora cómo empresarios, cómo emprendedores vivir a la manera de Dios. Así que echa esa aclaración. Quiero que entiendas eso y por qué esta chaqueta y por qué hoy no con corbata y por qué hoy desde aquí, desde el altar. Porque vengo a declarar y a creer contigo una palabra de prosperidad y de aumento, incremento en tu vida de forma sobrenatural. El tiempo de pérdida se terminó. El tiempo de dar vueltas en el desierto se acabó. El tiempo de esperar lo que Dios te prometió se terminó. Llegó el momento de entrar a la tierra prometida. No sé cuántos de ustedes que me están viendo en esta hora, en este momento, te has sentido estancado, detenido, que no hay progreso. Sabes que hay una grande promesa de parte de Dios para ti. Sabes que hay algo que Dios un día despertó en tu corazón, en el área empresarial, en el área económica, un sueño, una visión, una meta y comenzaste quizás a dar algunos primeros pasos. Y de repente se quedó a la mitad ese proyecto, se quedó a la mitad de esa empresa, se quedó a la mitad ese negocio, de repente se quedó a la mitad la construcción de tu hogar, la construcción de esa casa, se quedó a la mitad la compra de una finca, o tan solo compraste la mitad de lo que ibas a comprar. Se quedó el proyecto a medias. Hoy, Dios te dice, llegó el momento de completar. Llegó el momento de terminar. Llegó el momento donde la promesa que Dios les dio se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo crea ahí en esta hora? A ti te estoy hablando en este momento. Aquellos que han sentido parálisis, aquellos que han sentido que se han detenido, estancamiento, que no hay progreso, que estás dando vuelta, en unos minutos vamos a orar y vamos a creer en el nombre poderoso de Jesús, que algo se levanta en ti, algo se despierta en ti y comienzas a caminar para el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida y se acabó el momento de dar vueltas en el desierto. ¿Por qué te traigo esta palabra en el día de hoy? Deuteronomio capítulo 1 y esta expresión cuando Moisés le habla al pueblo que entrará a la tierra prometida, no al pueblo que salió de Egipto, sino al que va a entrar a la tierra prometida, hace esta declaración poderosa. Él quería que ellos estuvieran claros que había llegado el momento, que había llegado la hora, que había llegado el instante. Para aquellos que no conocen la historia, porque no puedo asumir que todo el mundo la conoce, es bien interesante porque Dios saca al pueblo de Israel, de esclavitud, de Egipto y les promete la tierra prometida. Lamentablemente las decisiones del pueblo hicieron que esa promesa se retrasara por un montón de tiempo. Años se tardaron en entrar, en llegar a este punto. Una generación completa tuvo que morir y ahora habían tres personas que salieron de Egipto y una multitud de gente nueva, gente joven, gente que había nacido en el desierto y que lo que habían hecho a través de toda su vida era escuchar de lo que Dios había hecho y escuchar de lo que Dios había prometido, pero nunca habían salido de ese lugar. Estaban allí tan solo tres, tres personas de los que originalmente salieron de Egipto. ¿Quiénes eran? Josué, Caleb y Moisés y un grupo de gente joven en el borde de la tierra prometida. Y cuando uno estudia la palabra del Señor, Deuteronomio se conoce como el libro de la segunda ley. Básicamente es la segunda vez que Moisés predica, presta atención, la segunda vez que Moisés predica muchas, por no decir todas las palabras que vemos en Deuteronomio. Deuteronomio parece un libro de repetición o es un libro de repetición. Observamos cómo se repiten ciertas cosas. Observamos cómo se da nuevamente la ley y uno podrá pensar, pero ¿por qué se repitió? ¿Por qué repetir lo mismo? ¿Por qué decir lo mismo? Bueno, tiene que decir lo mismo porque es una nueva generación. Tiene que decir lo mismo porque esta generación no tomó de primera mano del profeta, del hombre de Dios, aquellas palabras. Moisés declaró estas palabras a una generación que no creyó. Aquella generación por su comportamiento, por su actitud de queja hicieron que ahora se quedaran en el desierto, dieron vueltas y vueltas y vueltas en aquel lugar y nunca entraron a la promesa de Dios. Ahora está esta nueva generación que necesita oír las mismas palabras, necesita oír el mismo mensaje, necesitan escuchar algo poderoso, algo nuevo y algo poderoso que Dios había prometido. Y ahora Moisés se para delante de estos jóvenes y de esta multitud de personas y le hace esta declaración poderosa que es la que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Moisés le dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha prosperado, les ha bendecido, Él les ha multiplicado. Jóvenes, oiga bien, en el día de hoy, Él les está diciendo, hasta aquí los ha traído el Señor. Yo sé que has vivido un tiempo de desierto, sé que han vivido un tiempo de dificultad, sé que naciste en un momento duro, naciste en un momento donde tuviste que ver la generación pasada morir, donde solo te recuerdas o simplemente sabes por el testimonio de otro de lo que Dios hizo en el pasado y que un día iban a entrar y que un día entrarían, pero que aparentemente todo estaba perdido. Pero Dios le dice, vede a este grupo de personas y Dios a través de Moisés le dice a este grupo de jóvenes, ¿sabes qué? Llegó el momento donde ustedes van a entrar. En medio de todo este camino, Dios los ha prosperado. En medio de todo este camino, Dios ha conservado sus vidas, pero óigalo bien, Dios no ha conservado tu vida y Dios no te ha prosperado solo para dejarte aquí. Y Él declara, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois. Y desde ahora yo comienzo a creer contigo que Dios te va a hacer mil veces más de lo que ahora tú eres. Se acaba el estancamiento, se acaba el estar detenido, se acaba el estar paralizado, se acaba el estar dando vueltas en el desierto, se acaba el estar simplemente oyendo lo que Dios hizo en el pasado y lo que se supone que hiciera que todavía no ha hecho y que no sabes dónde o cuándo lo va a hacer. Hoy llega el momento de tú creerle a Dios, llega el momento de tú declarar la palabra, llega el momento de tú decir, ¿sabes qué? Llegó mi hora, voy a creerle a Dios que voy a ser mil veces más de lo que ahora soy. Esa palabra mil veces más tenemos que explicarla, esa expresión mil veces más no está hablando literalmente de mil veces más, es una expresión de completar, de cumplir. Esa expresión es de llegar al máximo potencial, es de lograr alcanzar que se complete algo. Cuando se decía Dios te haga mil veces más, te está diciendo, ¿sabes qué? Te prospere y te lleve a que se cumpla lo que Él te prometió para que te des cuenta que no importa que los errores del pasado, los errores del ayer te hayan detenido en el desierto, lo que Dios te prometió todavía está vigente. Habrá alguien que lo crea en esta hora, allí en su casa, habrá alguien que lo crea en este momento, habrá alguien que en este momento declare y diga, yo creo que Dios me va a ser mil veces más, se va a completar, se va a completar, se va a completar. Dios tiene que decirle esto a Moisés y a este pueblo para que se atrevan a avanzar, para que se atrevan a seguir, para que se atrevan a llegar a completar lo que Dios había prometido. Yo vengo a hablarle hoy a un grupo de personas que tienen que completar algo y que te has sentido dando vueltas en el desierto y estás entre ese pensamiento donde escuchaste lo que Dios hizo en el pasado y has escuchado lo que quizás prometió y que no se cumplió, pero no se cumplió no porque Dios no quisiera cumplirlo, no estaba un pueblo listo para que Él lo pudiera cumplir, pero hoy hay un pueblo que me está viendo que está listo. Hay proyectos que tus padres comenzaron que tú vas a terminar, hay proyectos que tus abuelos comenzaron que tú los vas a completar, hay proyectos que comenzó tu esposo y tu esposo hoy lamentablemente no está, falleció, pero tú lo vas a comenzar, tú lo vas a completar, perdón, tú lo vas a terminar, tú lo vas a acabar, tú vas a terminar lo que Dios hizo y lo que Dios comenzó a hacer, yo si pudiera resumir lo que te he querido mostrar en el día de hoy, hay varias ideas que yo quiero que tú pongas en tu corazón, oye bien en el día de hoy, primero entiende en este momento que lo que Dios prometió y que no se ha cumplido no ha dejado de existir, todavía está vigente esa promesa, todavía está vigente esa promesa, Dios va a cumplir su palabra, Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para que murieran en el desierto, Dios los sacó para que entraran a la tierra prometida y a la tierra prometida los iba a llevar y si Dios te dio una promesa y le dio una promesa a tu familia, óyelo bien en el día de hoy esa promesa está vigente, Dios la quiere cumplir, hoy tú tienes que decidir si tú eres la generación que lo completa o sigues dando vuelta en el desierto, yo espero que en esta hora tu corazón se despierte y que entiendas en el día de hoy que llegó el momento de avanzar y de completar, número dos yo quiero que entiendas en esta hora que los errores del pasado, de tus padres, del ayer, de otros o de tus propios errores, las cosas que has cometido, que has fallado, que te han hecho estancarte, hoy no tienen que seguir cancelando o deteniendo lo que Dios tiene para ti, tú puedes decidir en esta hora que se va a completar lo que Dios ha dicho y que hoy vas a tomar posesión de esa promesa y vas a comenzar a caminar hacia ese lugar de abundancia, de poder, yo quiero orar en los próximos minutos por todo aquel que tiene proyectos por completar, metas por completar, todo aquel que se ha sentido estancado, Dios te va a ser mil veces más, te va a llevar a completar lo que él comenzó a hacer, lo que él te prometió, óyelo en el día de hoy, recíbelo, lo tercero que yo quiero que tú entiendas es que Moisés un día dio un mensaje parecido a este, no fueron las mismas palabras, pero fue un mensaje como este, él se paró frente a todo un pueblo y le dijo entraremos a la tierra prometida, esto es lo que Dios nos ha dado, pero aquel pueblo no creyó, aquel pueblo no lo entendió, no lo recibió, Moisés ahora predica el mismo mensaje, pero lo predica a una generación que sí lo recibe, aquí en la maratónica se ha predicado palabras de prosperidad, de libertad económica, de bendición a través de los tiempos, hay generaciones que no lo han recibido, hay gente que no lo ha encontrado, hay gente que le ha hecho caso omiso, pero hoy le pido a Dios en esta hora, le pido a Dios en este momento que tú seas de la generación, de la generación que lo recibe y que entras en lo que Dios prometió, padre por el poder de tu palabra, todos aquellos que comienzan a llamar, todos aquellos que tienen proyectos a la mitad, todos aquellos que tienen proyectos que completar, todos aquellos que tienen que entrar en la tierra prometida, yo te pido por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que aún desde cuando llaman, comienzan a ver progreso en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, comienza a llamar, espero aquí tu llamada, tu mensaje de whatsapp, espero aquí tu correo electrónico, no sé qué mecanismo, qué método vas a usar para comunicarte con nosotros, pero llama, escribe y dile al que está allí, estoy creyendo por mil veces más, mil veces más, mil veces más en el nombre de Jesús, comenzamos a alabar al Señor, comenzamos a cantar y yo regreso en unos momentos para orar por todos ustedes. ¡Gracias!